Hola mis niños, ¿cómo están? Espero que se estén cuidando en casita. Hoy vamos a hablar sobre el medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? El medio ambiente es todo aquello que nos rodea. Acá podemos encontrar a los seres humanos, que somos nosotros, el suelo, el cielo, las plantas, el agua y todos los animales que conforman nuestro planeta Tierra. También podemos encontrar las montañas, el bosque, el desierto, los ríos y los mares. ¿Cómo se contamina el medio ambiente? Esto ocurre por las acciones o lo que nosotros como personas estamos haciendo con nuestro planeta Tierra. Por ejemplo, si tiramos basura al piso, vamos a estar contaminando. Las chimeneas, las estufas que nosotros prendemos, también contaminan nuestro planeta Tierra, nuestro medio ambiente. El gas que tiran los autos cuando están en las carreteras o cuando van andando. Otra forma de contaminar es dañar nuestra naturaleza, por ejemplo, cortando los árboles. ¿Cómo podemos cuidar el medio ambiente? Una forma de cuidar el medio ambiente es cortar el agua que nos estamos utilizando. Por ejemplo, si nos estamos duchando, en el momento de que nos estamos jabonando, cortamos el agua. Para así no gastar el agua que no debemos usar. Otra forma es apagar la luz. Por ejemplo, si yo estoy en el baño, apago la luz de la pieza mientras estoy en el baño. O cualquier artefacto que nos estemos utilizando. Cuidar las plantas. Es importante botar la basura en los contenedores, no en el piso, para que podamos cuidar nuestro planeta Tierra. Otra forma de cuidarlo es cuidando los animales y cuidarnos entre nosotros mismos las personas. Acá hay dos imágenes, donde muestra un medio ambiente limpio, que está sin basura, la vegetación está bien cuidada. Y acá podemos ver un ambiente que está contaminado. Aquí podemos ver que hay basura, los arbolitos están mal cuidados, están secos. Así se puede ver un ambiente limpio y un ambiente contaminado. Ahora vamos a realizar una actividad de la página 81 de nuestro texto de estudio. La pregunta es, ¿qué características tienen estos ambientes? Aquí ustedes tienen que ir observando cómo está cada uno de estos ambientes para poder realizar la actividad. Por último, quiero decirles que por favor le hagan caso a los papitos, resuelvan las guías, se cuiden mucho, disfruten a la familia. Y sigamos respetando esta cuarentena hasta que termine y podamos volver a vernos otra vez. ¡Chao!